¡Hola Galaxia! Yo soy Skynoby y el que solo habla de Star Wars. Si eres nuevo en el canal, te recomiendo suscribirte para mucho contenido de Star Wars. Ayer mismo, IGN tuvo el placer de presentarnos el primer capítulo entero del libro Light of the Jedi, novela que dará comienzo a la nueva etapa de Star Wars centrada en la Alta República. Esta primera aventura está escrita por Charles Soule, uno de los mejores escritores que tiene Star Wars hoy en día. Este primer capítulo nos cuenta el destino de la Capitana Hedda Cassett, que antes se dedicaba a ser piloto de combate por cuatro décadas. En su retiro, empezó a pilotar la nave de transporte llamada Legacy Run. Durante este tiempo, viajar en hiperespacio por el borde exterior era peligroso, por lo tanto, la Capitana siempre se aseguraba de que todo estaba en orden, ya que era muy responsable y tenía a su cuidado a 9.000 pasajeros a bordo. Por desgracia, hubo unos obstáculos en su ruta y al intentar esquivarlos, sobrecargó la nave e intentó separar los vagones de los pasajeros e intentar salvarlos, pero murió sin saber si alguno consiguió salir con vida. Un final muy triste para empezar este libro. Espero que haya podido salvar a uno de los niños que conocía un poco que estaban a bordo. Lo poco que se sabe es que este accidente empezará el evento conocido como la Calamidad, y será cuando empiecen los problemas para los Jedi. Estos son algunos datos interesantes que encontré en el primer capítulo. Tenemos el nombre del canciller en este tiempo. Su nombre es Lina So, y desde el punto de vista de la Capitana Hedda, la República de So no era perfecta, pero no cree que nunca lo haya sido y nunca lo será. Sin embargo, el sistema daba espacio a la gente de soñar y explorar nuevos mundos aún desconocidos en el borde exterior. Podría ser peor, ¿no? Como ya dije antes, viajar por el borde exterior era peligroso al no tener rutas del hiperespacio, pero por lo que veo es el mismo caso de hoy en día con las regiones desconocidas. Llegando a tener el Imperio usando a Thrawn para poder navegar y así que el Emperador pudiera encontrar a Exegol. Se dice que los Jedi de la frontera donde se encuentra el Far Starlight para ayudar a las personas a volver de su viaje por el borde exterior a salvo, operan de manera independiente y sin ayuda directa del Templo Jedi en Kursan. Ellos se encargan de proteger de cualquier mal que se atreva a atacar a la República. En los viejos tiempos, Hedda servía en la Fuerza Especial Conjunta Malaster Sulust, abreviado en inglés Malust JTF. El carguero Legacy Ron que comanda Hedda es nombrado como un Yardas de Canif Clase A Transporte de Carga Modular. La parte modular viene porque puede transportar pasajeros y también cargamento. Uno de los recuerdos de Hedda en este carguero fue transportar un pez sable, desde Spira hasta Abregado, para el acuario de una Condesa. Al caer enfermo porque la gente de la Condesa no sabía cómo cuidarlo, lo devolvieron a Spira. Spira es un planeta que se remonta desde leyendas y era un planeta turístico y algo parecido a Scarif. Abregado también es un planeta que hizo su primera aparición en Heredero del Imperio de Timothy Sam, pero que vimos su sistema en The Clone Wars. En cuanto al pez sable, se gana su nombre porque su cuerno parecido a un sable puede llegar a aguantar un golpe de un sable de luz. Hedda tiene un cadete llamado Kalwar, cuya especie es un Quermian, misma que el maestro Yarael Puff. Este capítulo me ha dejado con muchas ganas de seguir leyendo. Por desgracia el gran evento se ha retrasado hasta 2021, por lo que habrá que esperar un poco más. De mientras, déjame saber tu opinión de este comienzo. No olvides dejarme un like y si quieres ver más contenido de Star Wars te recomiendo suscribirte. Seguirme en Instagram para ver contenido de Star Wars todos los días y en las demás redes sociales. Consideren apoyar el canal en Patreon para que pueda ser mucho más contenido y de mejor calidad. Yo soy Skenovi y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always. No olvides no olvides suscribirte al canal. Lo que nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte a nuestro canal.